¡Suscríbete! ¡Presenta, Policierra! ¡Y eso es! ¡Ahora sí! ¡Eso de gol! ¡Arazo, go! ¡Arazo, go! ¡Eso, go! ¡Ahora sí! ¡Eso de gol! ¡Gracias! 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 En Ludo todo puede pasar, si pasa Si es cierto, si me ha pasado No, 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 no ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Andalucía ok, ya, así, ya, bien, bien, a la pala ¡Go Sara, go!